Para realizar nuestra ganache de chocolate vamos a utilizar solamente dos ingredientes. Por un lado yo tengo un chocolate que es un chocolate sucedáneo o un baño de repostería. Es el que está hecho a base de un aceite hidrogenado, es decir, no contiene manteca de cacao. Tiene que ser de buena calidad y esto nos va a permitir a nosotros no tener que templar el chocolate ya que una ganache no necesita ese trabajo. Y esto lo podemos utilizar directamente así como viene. Por otro lado vamos a utilizar crema de leche. Crema de leche que puede ser de origen animal o puede ser de origen vegetal, cualquiera de las dos no hay ningún problema. Nosotros vamos a calentar nuestra crema de leche y con esto vamos a bajar la cantidad de agua que tiene. Y ya saben que el agua es el que genera a veces el desarrollo bacteriano. Entonces al hacer este proceso nosotros vamos a asegurar que el nuevo producto que hagamos va a tener una vida útil más prolongada. Si utilizan una crema de leche vegetal, tienen en cuenta que tranquilamente la pueden utilizar sin ningún problema ya que está preparada para que pueda estar sin refrigeración por mucho más tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente llevar a calentar nuestra crema de leche hasta que apenas empiece a romper el hervor. Nosotros lo vamos a hacer en cacerola, pero tranquilamente lo pueden hacer a un microondas. Vamos a volcar entonces nuestra crema de leche. Con una espátula me aseguro de sacar todo. Y esto lo vamos a llevar entonces a un fuego moderado hasta que empiece a calentar. No es necesario que esté hirviendo, simplemente es apenas romper el hervor, ya lo apagamos y lo reservamos. Una vez que nuestra crema de leche ya rompió el hervor, apagamos y vamos a retirar del fuego. Lo que vamos a hacer es simplemente pasar nuestro chocolate a un recipiente un poco más amplio. Como pueden ver, el chocolate está finamente picado para que esto se pueda disolver mucho más fácil. Y vamos a volcar entonces, una vez que la crema de leche bajó un poco su temperatura, lo vamos a volcar directamente sobre el chocolate. Entonces, el mismo calor de la crema se va a encargar de disolver todo el chocolate. En esta preparación yo estoy utilizando una proporción de tres partes de chocolate y una parte de crema. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de esta forma? Porque la ganache de chocolate va a servir como un blindaje para nuestros pasteles. Entonces, es importante que tengamos en cuenta las proporciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, en climas que van hasta los 18 grados, la proporción que vamos a utilizar es de dos partes y media de chocolate por una parte de crema. Es decir, voy a utilizar, por ejemplo, 250 gramos de chocolate y 100 gramos de crema. Sí, los líquidos también se pesan y es importante para que toda nuestra preparación esté bien adecuada. En cambio, si nuestra temperatura es de 19 a 24 grados, vamos a aumentar la cantidad de chocolate y en este caso vamos a utilizar tres partes de chocolate por una parte de crema, es decir, 300 gramos de chocolate por 100 gramos de crema de leche. En cambio, si nuestra temperatura aún sigue siendo más alta, por ejemplo, de unos 25 a unos 34 grados, la proporción que vamos a utilizar en un chocolate semiamargo es de unos 4 por 1. Es decir, 400 gramos de chocolate y 100 gramos de crema. Con esto, lo que nosotros nos aseguramos al ajustar la cantidad de chocolate es que la función de blindaje siempre esté intacta. Una vez entonces que nosotros dejamos nuestra crema de leche ya que vaya atemperando todo el chocolate, lo que vamos a hacer es empezar a bajar de a poco con la misma espátula y entonces el calor va a ir disolviendo todos los pequeños pedacitos. Aproximadamente lo vamos a dejar que siga reposando por unos 2 minutos. Una vez que nosotros vemos que nuestra crema ya empezó a disolver todo el chocolate, vamos a tomar entonces un batidor de varillas y empezamos a mezclar siempre desde el centro hacia los bordes y vamos a ir viendo cómo se va a empezar a formar nuestra ganache de chocolate. Recuerden que no hay que batir, simplemente disolver. Y yo utilizo el batidor de varillas porque me permite a mí también romper esos pequeños pedacitos de chocolate que puedan quedar. Si ustedes van a hacer este proceso al microondas, les recomiendo también que primero calienten la crema de leche, la dejen bajar un poco la temperatura y luego simplemente calientan en el microondas todo junto, la crema de leche y el chocolate. En ese caso les recomiendo que utilicen un bowl plástico, un bowl que sea apto para microondas porque ya saben que todos los elementos de vidrio en un microondas levantan mucha temperatura y cuando lo sacamos del microondas es muy probable que nuestra ganache se corte al pasarlo de temperatura. Si por algún motivo, por ejemplo, cuando hacemos esta ganache sin microondas nos queda algún pequeño grumo y nosotros no lo podemos llegar a disolver, tranquilamente podemos llevar nuestro bowl a un baño maría y entonces tratamos de disolverlo por completo de esa forma, teniendo en cuenta siempre no pasar la temperatura. En este paso sí es importante que se tomen todo el tiempo para disolver todos esos pequeños pedacitos de chocolate porque luego si no, cuando nosotros hacemos un sellado en nuestro pastel, esos pequeños pedacitos que quedan nos va a arrastrar la ganache y nos va a dejar siempre un surco y no vamos a poder tener unos bordes bien lisos. De esta forma ya tenemos lista nuestra ganache de chocolate semiamargo. Ahora bien, si nosotros queremos conservar nuestro producto, ¿cómo lo vamos a hacer? En una heladera nos va a permanecer intacta hasta por un mes sin ningún problema siempre que lo guardemos en un envase hermético. Si queremos prolongar la vida útil de nuestro producto, lo podemos hacer en un freezer o en un congelador en un envase hermético y nos va a permanecer entonces intacto hasta dos meses. Tengan en cuenta que pasado los dos meses nuestra ganache va a perder alguna de las propiedades pero hasta tres meses lo podemos utilizar sin ningún problema. Para nuestras tortas o nuestros pasteles es importante que nuestra ganache por lo menos repose unas cuatro horas y así entonces nos va a quedar nuestra ganache de chocolate semiamargo con una textura bien homogénea y brillosa. De esta forma nos va a dar a nosotros la ganache de chocolate el blindaje necesario para poder decorar nuestros pasteles con fondant.